Bienvenidos, hoy hablaremos sobre la ansiedad infantil. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura o una presunta amenaza. En estos trastornos de ansiedad se presentan características de miedo y de ansiedad excesivos, que muchas veces parece que ni siquiera se pueden controlar. Muchos de esos trastornos se originan en la infancia y si no son tratados ahí, pueden manifestarse también en la edad adulta. Hay varios tipos de ansiedad. Por ejemplo, existe el trastorno de ansiedad por separación de los padres o de algún ser querido. También existen las fobias, fobias específicas. Por ejemplo, la agorafobia, que es el miedo a los espacios grandes, espacios amplios. Las fobias específicas, la ansiedad social, el trastorno de pánico, un mutismo selectivo. Los niños principalmente dejan de hablar de un momento a otro frente a una circunstancia crucial en sus vidas o también la ansiedad generalizada. Vamos a mencionar una lista de síntomas que por lo general se manifiestan durante unos seis meses, en lo que los niños presentan una preocupación excesiva respecto a algo y no necesariamente evidencian la causa de esta preocupación. Los síntomas pueden ser una fatiga, un cansancio extremo, problemas de concentración o a veces hasta que los niños puedan tener la mente en blanco, se pierden de lo que están hablando, no pueden continuar una simple conversación. Por ejemplo, problemas para dormir, para conciliar el sueño o también se despiertan agitados, preocupados, llorando, gritando. Irritabilidad durante el día, no come de manera regular que lo hacía antes, ya deja de comer o come demasiado también. Niños y adolescentes manifiestan ataques de ira, desobediencia. Se les puede ver también tensión muscular, pueden haber alteraciones en el sistema digestivo, dolor de cabeza, tal vez pueden manifestar que tienen problemas para respirar o mucha sudoración, principalmente en las manos, en la cara. Estos son los síntomas más comunes de la ansiedad y los motivos pueden ser diversos, pero los más comunes quizás un miedo a una enfermedad de él o de alguien de la familia, algún deceso, o también la separación de sus padres o los miembros de la familia más cercanos al niño, la niña o el adolescente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta ansiedad si es que no se trata a tiempo? Entre las principales encontramos la dificultad para el aprendizaje, para una adaptación social adecuada, ya que presentan berrinches, llantos, gritos, incapacidad de realizar acciones sencillas, y esto lleva a problemas de habilidades sociales y de conflictos de comportamiento, principalmente en la escuela. Por eso es importantísimo que los niños identifiquen qué es lo que está pasando junto con los adultos, reconociendo primero sus emociones y tratar de controlarlos, trabajar en la respiración, en la calma, realizar deportes. Por ejemplo, la natación ayuda muchísimo. Aquí los padres tenemos que tener muchísima paciencia en no forzar a los niños a que hablen o expresen sus emociones, porque quizás ellos tampoco las puedan identificar. Y también debemos, quizás los padres, evitar llorar delante de ellos o desesperarnos, porque por eso es que necesitamos buscar ayuda. Porque el diagnóstico y el tratamiento lo dan los especialistas, que pueden ser desde el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo y el pediatra, que mediante evaluaciones específicas van a determinar el problema que tienen nuestros hijos. Y usualmente el tratamiento viene a ser una terapia para mejorar el estado emocional de los niños. No olvidemos que los niños no están solos. Los niños viven en un entorno familiar. Entonces, es importante reconocer que cuando nuestros hijos están mal, es probablemente que su entorno también lo esté. Y los tratamientos también involucran a los padres u otros miembros de la familia que rodeamos a los niños, para que todos mejoremos. Dejen sus preguntas y comentarios. Suscríbanse al canal. Recuerden que hagan lo que hagan, háganlo siempre lo mejor que puedan. Agradecemos a nuestros colaboradores y nos vemos pronto. Gracias.